Que se ha hecho mi princesa con esos errores, pero hoy no intentes evitarme a tu fe, hoy no Conozco mis maneras de atender a él y en mi mágico piel Dame de tus bocas un sabor y beso a beso que va a amar mi piel, esa pasión Que llevas dentro, dame, no me forniti, dame, tu es que lo sentí, como el reto de mi cuerpo Dame de tus bocas un sabor y beso a beso a beso que va a amar mi piel, esa pasión Que llevas dentro, dame, no me forniti, dame, tu es que lo sentí, como el reto de mi cuerpo Dame de tus bocas un sabor y beso a beso derrama mi piel, esa pasión Que llevas dentro, dame, no me forniti, dame, tu es que lo sentí, como el reto de mi cuerpo Dame de tus bocas un sabor y beso a beso derrama mi piel, esa pasión Que llevas dentro, dame, no me forniti, dame, no me forniti, dame, no me forniti, como el reto de mi cuerpo Dame de tus bocas un sabor y beso a beso a beso